Vamos a hablar con un periodista muy reconocido por todos, que se mandó una promesa y que ahora nos va a contar para los que no la vieron de qué se trata, porque ya la cumplió y bueno, fue furor en las redes. Vamos a recibir en Desayunos Informales a Sergio Lapegüe, periodista, locutor, conductor de TN. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido a Desayunos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Nadia? ¿Todo bien? Bienvenido. Un gusto recibirte. Bueno, contanos un poco, ya vamos a hablar del Mundial, de todos los festejos, de todo este fenómeno que ha generado la selección argentina campeona del mundo, pero quiero empezar preguntándote, porque hiciste una promesa y te tuviste que rapar en vivo. ¿Cómo fue? Sí, la verdad que fue todo medio improvisado, porque el viernes la productora nos dice, bueno, en 30 segundos venimos al aire, prometamos algo cada uno y después habrá que cumplirlo. Yo dije, bueno, para un poquito, yo como soy conducto, digo, me empiezo a preguntar al resto, a ver qué prometen, y yo mientras voy pensando qué promesa. ¿Qué ibas a hacer? Claro. Claro, porque digo, no sé, no se me ocurre nada, me iba a prometer nada. Y de pronto dije, bueno, me corto el pelo en vivo, me saco todo el hop, la mecha y todo, me pelo en vivo, dije. Y obviamente cuando salió campeón a Argentina, le digo a mi mujer, le digo, me parece que me tengo que cortar el pelo mañana. Claro, ahora tengo que cumplir, no te la iban a dejar pasar. Y tuve que cumplir, y una maquilladora me dijo, yo te pelo. Mariela Laguer, nuestra maquilladora, con la maquilladora me dijo, oye, pero vos sabés, le digo, cinco de la mañana, imagínate. Sí, yo te paso la máquina. Y bueno, así fue, me pasó la máquina, el primero fue Marcelo Boneri que empezó a pasarme todos los fechos. Todos metían manos, yo me quiero morir. No, todos metían manos, dije, no, Dios mío, yo vivo de esto. La cara, estamos viendo las imágenes, no, no. No, la pehue, la verdad que, bueno, en casa somos muy admiradores de ustedes, vemos siempre en Los Tempraneros, que está junto a Roxy, Matute, Ventura y demás, y juntos nos llegué, sabíamos de los cabaleros que eran, porque estaban todos o con perfume o tirando, o siempre con vestirse de determinada manera. Pero no llegamos a ver el corte de pelo, pensé que no lo ibas a cumplir, pero ahora que te veo, sí. Sí, no llegué a ese momento. ¿Sabés lo que pasa? Digamos, vos, yo digo, uno cuando promete tiene que cumplirlo. Sí, sí. La verdad es que es esa. Y si está en vivo, aparte no tenés otra. No te queda otra. Claro, es tu palabra también. Más que nada, mira, San Martín decía, nuestro prócer, no se deba prometer si no se puede o deba cumplir. Así que más cártela, Franco. Claro. ¿Cómo viviste la jornada de ayer, que acá desde el otro lado del charco seguimos el minuto a minuto, impresionados, maravillados con lo que fue esas más de 5 millones de personas en las calles? La verdad que fue impresionante. Yo ayer no trabajé porque me di la vacuna y la verdad que me mató. Entonces por eso no fui al trabajo. Pero fue impresionante la cantidad de gente, que había 5 millones de personas. Pero nosotros somos muy críticos de nosotros mismos y la verdad que no sabemos organizar las cosas, ¿no? O sea, somos campeones del mundo, deberíamos... Scaloni, que ese Scaloni, nuestro técnico, se caracterizó por algo. Un tipo puntilloso, organizado, que estudiaba los equipos, que nunca armaba un mismo equipo. Siempre armaba un equipo de acuerdo al funcionamiento del otro. Un tipo que nos demostró que con la organización las cosas funcionan, ¿no? Bueno, nosotros a nivel dirigencial no estamos acostumbrados. Los políticos no organizan nada bien y la verdad que siempre fallamos en eso. Y yo creo que fue muy desorganizado todo. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Es de la AFA, es del gobierno argentino, es de ambos? Porque se tuvo unos días, no se fue enseguida. Se tuvo un tiempo prudencial para organizar. Claro que sí, hubo tiempo. Yo creo que es del gobierno, de la AFA también. Lo que pasa es que el gobierno quería que los jugadores vayan a la Casa de Goya, a la Casa Rosada. Los jugadores no querían ir. Entonces, bueno, hagan algo. Muchachos, respetemos lo que quieren los jugadores, ¿no? Como no fueron, se deslindaron de la organización. ¿Puede haber pasado por ahí? Cinco millones de personas, muy difícil organizar. Claro. Esto ya lo sabemos. Y cinco millones de exaltados, hinchas, que quieren ver a sus ídolos. También porque son jugadores que no tenemos la oportunidad de verlo en la Argentina. Son todos jugadores como el pistolero Suárez, que ahora está en Uruguay, pero generalmente son tipos que han hecho su carrera en Europa. Claro. Entonces, el hincha quiere verlo. Está bien. Pero llega un momento que no sabemos organizar las cosas. Claro. Ponele. Ponele que no sepamos organizar las cosas, pero sabemos que va a pasar por debajo de cuatro puentes. ¿Ustedes vieron la imagen de esos hinchas? Es increíble. No, el que cae adentro y el otro que se... El que cae afuera. Claro. Está grave, internado, ¿no? ¿Está grave? Bueno, sí, está grave. Hay 64 heridos. Es una barbaridad. Una barbaridad. Bueno, yo digo, no sabemos organizar nada, pero sabemos que por el puente, si vos te pones a pensar, algún tipo se puede tirar. Ponele que no se tire a nadie. Le cae una boteja. Sí, era un peligro. Sí, lastima a otra. Era un peligro. Por lo menos, controlar el puente, digo. Claro. Que era un poco de... Mira, criterio y sentido común es lo que no tenemos, evidentemente, los argentinos. La PUE, vos sos una persona, tratás de ser muy positiva, te veo en el informativo, que siempre, pese a las noticias malas que tienen, siempre tratás de darle un toque de pensar para lo mejor del ser humano, para adelante. ¿Tú pensás que este momento histórico que se está dando en Argentina con respecto al Mundial, puede ser un sacudón también para la dirigencia política argentina, decir, algo tenemos que hacer, estamos haciendo algo mal, hay que cambiar en muchas cosas, porque el pueblo argentino se unió en este momento, ¿no? O sea que yo lo dije, lo dije ojalá, tomemos el ejemplo de la selección argentina, del técnico, del cuerpo técnico y de los jugadores, ¿no? Que con esfuerzo y con dedicación se logran las cosas. Claro. Messi lo puso en uno de los posteos, dijo algo así como, después de varios fracasos o de varios inconvenientes, la perseverancia y el trabajo hacen que uno logre el éxito. Yo creo que la dirigencia argentina, nosotros estamos mirando a Uruguay, ustedes cruzamos el charco, somos hermanos, estamos enfrente y sin embargo, ustedes son distintos. Chile es diferente, Paraguay es diferente, Bolivia es diferente. En Argentina, el dirigente político, lamentablemente, yo no sé si están muy preparados como para estar en la función política. Hacen política porque quieren el poder, quieren sentarse en el sillón, cuando llegan al sillón no saben qué hacer, ¿no? Yo soy optimista, siempre tengo esperanza, siempre voy a luchar para que mi Argentina sea diferente, para estar mejor, pero la dirigencia política es muy mediocre. Hablo de toda la dirigencia, ¿no? Es muy mediocre. Estos que están en el gobierno, tal vez sean los más mediocres de toda la historia de nuestro país, tenemos la peor inflación, nosotros tenemos 100% de inflación anual, ¿no? 100% de inflación anual. La plata que yo cobro hoy, ya mañana vale un poco menos, pasado vale un poco menos y así sucesivamente. Es decir, estamos viviendo un momento verdaderamente delicado en el país. Ojalá, que esta demostración de organización, de trabajar en equipo, sirva para que el próximo gobierno, porque esto va a ser muy difícil, el próximo gobierno sea todo un mancomunado, ahora quiero saber el año que viene qué es lo que van a proponer cada uno, los candidatos políticos. Ojalá no puedan dar esa respuesta, ¿no? Porque uno quiere saber... Uno ve a Argentina, además con un país tan rico en todo, ¿no? Desde su gente hasta lo que tiene el suelo argentino, ¿no? Y vos decís, tendrían que ser una potencia mundial. Totalmente. Es que fuimos una potencia mundial. Claro. ¿No? Digo, el dirigente político viaja por todo el mundo. Muchachos, ponele que no quieren ir a Uruguay, que no quieran ir a los países que más o menos están funcionando bien. Vayan a Irlanda. Averigüen cómo Irlanda estaba como nosotros. Hace 20 años cambió todo. Irlanda es un país potencia. Vayan a Israel. Estudien cómo cambiaron económicamente a Israel. Hagan el esfuerzo. Para eso tenés que achicar el gasto. Para eso no tenés que gastar más de lo que entra. Lo que pasa es que acá estamos como estamos y el presidente dice quiero un avión nuevo. Y se compra un avión nuevo, ¿me entendés? Y lo terminamos pagando todos nosotros. Esa es... Digamos, lamentablemente el argentino se ha acostumbrado a cobrar sin trabajar. A cobrar sin trabajar. No todos, pero muchos. Porque fuimos... Los gobiernos han sido tan dadivosos. Les regalaba de todo a la gente. Entonces les acostumbraste a la gente que el gobierno te tiene que dar. Es al revés. Vos tenés que trabajar. Vos tenés que esforzarse. Tiene que existir la meritocracia. El que más se esfuerza, mejor le va. Acá en Argentina no existe, pero porque los propios dirigentes políticos del kirchnerismo, del PJ, de quien sea, creen que no debe ser así y se confunden, ¿no? Yo soy optimista, pero a veces cuando me toca recorrer a otros países del mundo, digo, ¿cómo hacemos para cambiar la idiosincrasia en nuestro pueblo? Claro. Bueno, y volviendo al tema del festejo, del mundial, ¿lo disfrutaste en familia? ¿Podiste estar con tu familia? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo vivieron? Sí, lo que pasa es que yo siempre estuve trabajando en cada uno de los partidos. Un partido fue desde la mañana estaban tempraneros. Los otros partidos a las 4 de la tarde estaban las 10 en la radio. Claro. Yo jugamos el sábado y toqué con mi banda la peorán en un lugar llamado Magdalena. Es decir, siempre estuve haciendo algo. El último día, el único día que pude ver el partido entero completo fue el domingo. ¡Oh! Los nervios que tuve. Es que fue para el momento. No era para menos. Fue el momento. Fue de todo. No, pasó de todo. Pasó de todo. Pasó de todo. La verdad, pasó de todo. Pero como, ¿viste? Yo te digo, si alguien te pregunta ¿cómo es vivir en Argentina? ¿Cómo el último partido frente a Francia? Una montaña rusa. No fríes. Ahí está. Una montaña de emociones. Hola, Lapehue. Muchísimas gracias. Felicitaciones, obviamente, por este triunfo y bueno, y a seguir adelante y siempre con esa mentalidad positiva. Y que crezca el pelo. Y que crezca el pelo. Espero que me crezca pronto. Abrazo. Cuando tenga el coche. Dale, Bárbaro. Gracias. Besos a todos. Chau, chau. Chau. Chau.